Y suena la nueva Dale gas Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamore Me dijiste que no sentes nada por mi Que si contigo dormí Que lo olvide mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricia hasta la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Y suena la nueva Dale gas Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo hice las cosas mal Yo si me enamore Me dijiste que no sentes nada por mi Que si contigo dormí Que lo olvide mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricia hasta la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez